Hay tanto que quiero contarte Hay tanto que quiero saber de ti Ya podemos empezar poco a poco Cuéntame que te trae por aquí No te asustes en decirme la verdad Esto nunca puede estar así de mal Yo también tengo secretos para darte Y que sepas que ya no me sirven más Hay tantos caminos por andar Dime si tú quisieras andar conmigo Cuéntame si quisieras andar conmigo Dime si tú quisieras andar conmigo Cuéntame si quisieras andar conmigo Ya suelta la sopa chula Si suena, regresa y tal Y así Estoy ansioso por soltarlo todo Desde el principio hasta llegar al día de hoy Una historia tengo en mí para entregarte Una historia todavía sin final Podríamos decirnos cualquier cosa Incluso darnos para siempre un siempre no Pero ahora frente a mi amor Pero ahora frente frente aquí sentados Desde creemos que la vida nos unió Hay tantos caminos por andar Dime si tú quisieras andar conmigo Cuéntame si quisieras andar conmigo Dime si tú quisieras andar conmigo Cuéntame si tú quisieras andar conmigo Cuéntame si quisieras andar conmigo Cuéntame si tú quisieras andar conmigo Cuéntame si tú quiera